Duquesa no se cierra, no habrá cambios de horario, nadie, absolutamente nadie podrá tomar una decisión que ponga en peligro la salud de la gente de Santo Domingo. Y he dicho, por la buena, por la mala, militar o no, Duquesa está abierto, se mantienen los horarios establecidos y la salud de la gente de la ciudad de Santo Domingo, el Ministerio de Medio Ambiente garantiza que ningún conflicto de cualquier naturaleza va a afectar lo que son los intereses de los ciudadanos que hoy reclaman precisamente su cuido y su atención. Alrededor de nueve de la mañana todavía el Bulldog no había empezado a advertir, es dar sentido, estamos esperando el reporte en este momento. Lo único que en esta oportunidad ya el Ayuntamiento de Santo Domingo Norte ha tomado la decisión de rescindir el contrato, más aún con el apoyo de todos los alcaldes.